Aquí está un hombre, trabajando muy duro, apoyando sus limitaciones. Saber esos limitaciones es importante. Pero lo que es aún más importante es que nunca, 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 stop trying to break them. La actitud y lo que tú transmites y lo que te rodea es muy importante para poder llevar una vida feliz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!